¡Suscríbete al canal! Tengo que recoger las cosas que tengo aquí Porque Hay un montón de desmadre Espero que estén chidos Vamos a ver si podemos agarrar algo más Creo que nada de esto sirve Uy, le hubiera corrompido Bueno animado Pero bueno Por fin pude hacer que halara esta madre Y ya tuvimos Generalmente Salen un divine cada dos o tres mapas O dos mapas a lo mejor Cada mapa dependiendo De como me vaya en la mist En la niebla Ahí salen un montón de divines o no Mira aquí está el divine Esto es todo Ah, leather, leather Creo que es basura Y ya recogí un montón de mugrero Ah, 23 Creo que nada de esto sirve No sé si sirva algo Si sirve algo me dicen Pero la verdad es que no creo que sirva nada Mira, está chido esto La estigan La estigan Pero ahorita acabamos con este mapita Estuvo Estuvo más o menos Se llena un chingo esta madre Vean Hay un montón de cosas Ok, esta sí la recojo Porque sé que puede valer Y No sé si la imbued Ok, no Bueno, de todas no la voy a coger Pero vamos a otro mapa pues Primero vamos a limpiar aquí Y no estoy transmitiendo el juego Que pendejo Ahí está 70 caos vale esta madre De hecho vale como 100 caos Ah, sí 100 caos 111 caos Esta está buena Me gusta Bueno, en barro Ahí está el divine que sacamos ahorita Los sextants Y un montón de mugrero Vean Es un chingo de desmadre Fire 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 Resistance Acura sí Que es basura Esto también es basura Nada más Esta sí vale Entonces vamos a dejarla por acá Ah, la voy a tener que usar Esta cosa Aquí no tengo espacio No, ya tengo nada de espacio Qué basura A ver si me hablan Dos chavos Dos chavos Vamos a venderte esta basura Y vamos a Yo creo que Nos vamos otra vez por Cementerio Me gustó ahorita Está Estuvo chidito 104 Pero me gustaría Que tuviera proyectil Tiene 75 No creo que esté tan chido 78 Vamos a Esto es todo A ver 136 No tiene proyectil Pero a lo mejor está chido Si a esto le metemos A lo mejor Algo más Divinition Cards Avis Me falta el de Ahí ya tengo Einhar Ajá Harbinger ¿Tengo de Harbinger? No tengo de Harbinger ¿Eh? Mmm El de Unix Tengo el de Unix ¿Dónde le podríamos ponerlo? A ver si Nomás tengo el de Divinition Avis Vamos a poner el de Unix Vamos a quitar este Ah no tengo A ver Vamos a Vamos a meterle algo chido A ver Life Rock Exiles Esto no sé que sea Se lo voy a poner Chingue su madre Voy a poner estos dos Nada más porque puedo Chingue su madre Y en vista de que no tenemos Harbingers Pues ni modo It is where it is No tengo No tengo escarabajos De Harbinger Lo malo Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esto? Ah me caga Que aparezca ya el Wisp Serían más chidos mis mapas Pero como no tengo Uy si se recupera muy poquito Tengo bien mala suerte No esto se va a poner muy feo No tengo nada de recuperación De skills De hecho Creo que no me puedo Recuperar skills Oh 1300 1300 Bueno 1300 de chill Sin hacer nada No me puedo recuperar Ni vida Ni Ni energía Ni shield energy Probablemente vamos a morir En este mapa No me aseguro Ah que mamada Lo bueno es que la Will mata solo No me fijé Que no me podía recuperar Ni vida Ni energy Yo creo que ya valió madre A ver Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer Bueno ya Bueno ya Incluyo el mapa Ni de chiste Lo voy a pasar Ni de chiste lo voy a pasar Ya No me No me Tengo una más a la reliquia esta Un culero Ah, ya veo una grita así Un culero Vamos a ver donde llegamos con esto Vea, la regeneración es un asco De hecho ahorita lo que más me apuro es perder a los espectros Vamos a ver 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 Basura Vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy calando este... Para streamear... Con Magic Find. Entonces hay un montón de mobs aquí. Entonces no sé si esto jale... Voy a morir este pedo, entonces es lo que estoy probando. No, 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 no. No lo maté, no lo maté, no lo maté, no lo maté. No, no, no lo maté. No, no lo maté. ¿Qué ha habido? Necesito no matar... Necesito no matar como una torre que sale de ahí del piso. No, no lo maté, no lo maté, no lo maté, no lo maté. Es que el pedo con esta madre... Es que el pedo con esta madre y no sé qué onda. No, no lo maté. No, no lo maté. No, no lo maté. No, no lo maté. Necesito estar un poco lejos de eso. No, no lo maté. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ¿Ya se murió? No, no se murió. No. No lo maten, no lo maten. ¡PINCHES MINIONS! Matan todo en corto. ... ... ... Se murió, se murió toda Ah, se me hace que sí la mate Qué pendeja Sí, estoy seguro que la mate Vamos a hacer al boss Ok, vamos a ver todo lo que cayó Espero que haya caído Buenas cosillas Ya no queda nada del mapa Ok, vamos a ver Ah, no cayó pura Más que pura mierda No cayó nada Stormbin No sé qué será No creo que es el que importe Superior Quicksilver Ah, dice el por ciento Y no salió nada Estoy muy molesto No salió nada De nada Mamá mire Creo que es el peor mapa Que he tenido Un salió nada Eh, ¿cómo te estocó? Que vido ¿Viste que ya estoy haciendo Mike Fine? A veces sale bueno Y a veces sale pura basura como esto Mira, nada wey, nada, nada Pinche mapa horrible Ni los Que me gasté Me gasté como 120k en el mapa Más o menos ¿Es una mierda? A ver ¿Qué más tenemos? Mira, esto es lo que salió Carabajos feos Cosas que inservibles Uno que otro mapa Y toda esta basura que no sirve para nada ¿Estás al lado? Sí Ahorita nada más En lo que he estado jugando Me han salido nada más Como tres divines Y Y nada más La verdad es que sí he estado bien jodido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitar esto No me gustan Entonces vamos a Otra vez vamos a agarrar el cementerio A ver si sale mejor Vamos a ponerle este pedo Monsters Ese no me gusta Ok, ese está bueno Increase Reduce flash charge Ok, este Podríamos hacer Acercando 142 Ok Ese está muy bueno Ahora le vamos a poner el de Avis Me queda uno de Avis Me queda uno de Avis Vamos a ver Vamos a ver si Tenemos algo de Harbinger No tengo No tengo nada de Harbinger No mames Le voy a poner este El de El de Winged El de Divination Creo que no lo tengo A ver Mira, podría poner este En lugar del de Y el de Divination Cards Creo que es este Nomás el que tengo Es lo que hay No tengo el de Divination Tengo el de Avis Vamos a poner el de Avis Aquí El de Inher No lo tengo que poner Y alguna de Acá más loco Caos Damage Roasted Le voy a poner el Strongbox Este el de Strongbox Lo voy a poner también Y no sé Qué más ponerle El chile Me voy a poner el de Strongbox Mirror Raid Monsters Ahí le voy a poner este Porque nunca le he puesto A ver qué tal se pone A ver si no me mata No sé No sé qué Lo que le puse Divination Abyss Bestiary Y 250% más únicos Aquí viene el Mage Blood Aquí va a salir el Mage Blood A huevo que sí No va a salir nada capaz Ya jugaste Tu Taku El de Pokémon El Pokémon With Guns Mira we No hay nada amarillo Ese es mamón Ok Moradito Bien Me gusta No Güey Cómo me puedo haber matado De eso Seas mamón Ya Se chingó El puto mapa Güey Qué mierda Pokémon Region 4 Se chingó El mapa Estoy muy molesto Ya no me van a dar Nada Si va a estar muy chido El mapa Ya no me lo van a dar No me van a dar No me van a dar Ay, si lo Si lo mataron Lo que no tenían que hacer Y lo primero que hacen Ey, que veo ese green Qué rock Cómo andas Mira, ya se, aparte ya se trabó esa madre Ya se, no habías venido, qué pasó, tú soy green ¿Por qué no habías venido? Ya andamos con todo De hecho ahorita andaba con madre Nomás empecé a streamear y valió madre No sé por qué Mucho jale, eso está bien, está bien Que no falte Basura, bueno, ni modo Ey, iba a estar mucho del mapa No sé cómo me pude haber muerto Estoy ¿Dónde anda muriendo? ¿Me dieron? Piensa que eso no hay que me dieron A mí me dieron un exalted ¡Suscríbete al canal! Ok, la misión de este güey ya se chingó Vamos a ver que tenemos aquí Nada, todavía nada bueno Es que el pedo fue que la cagué con el Con la niebla Ahí está todo el pedo Superior Diamond No sé qué madre Assassin Vogue Pura basura esto No sé si no ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No sé si no Sí, no sé si no Shortcut, quick Eh, ok Penitente Creo que es pura basura A ver, creo que hubiera salido de otro De otro color Vendor's Gamble Bueno Pura basura Vamos a matar Estututs A ver que va Pura basura Voy a quitar todos los destos Porque si no no se va a ver nada Ya lo maté No No sé si lo maté Acá lo maté No, no se va a caer Más la caer Quarto Que sea No, 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 vente por acá, vente por acá. Se murió, sí se murió. Es que los minions terminan matando a esa madre. Necesito dejar que se mueran. Por ejemplo ahí, ya no sacar minions. Nada más esperar a que se mueran. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Uy, casi me muero. Era ella, ya salieron más mods. La procura está bien. Uy, se me mata ese güey Ya no hay nada más, estoy bien culero este mapa Van a usar que me salió Me salió un mapa A ver, Chine, no sé que sea este El Sapphire Ring Eso no vale Ultimate, Contents, no es icónico Tampoco está chido Superior Legion Boots No sé por qué me marca ese No le veo lo chido a esas botas A ver si estoy salado, está en cooler Fichas mapas que me están tocando Estaba sacando buen profit Ahorita nada más estoy perdiendo barro Uhhh Uhhh Que todo el peor es la Mist No, 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 no Ya maté al dude, ¿verdad? Ah, no lo he matado Me borró Me borró por estar pendijeando A ver 49, 16 de 20 Incluso 20 speed, está más o menos este Ah, este está 2-3 Eso es basura Nada chido Este no lo había visto No vale nada, qué triste Ahí está bien culero este pedo Vamos a agarrar mejor el Tropical Mmm Bueno, ni hablar Es lo mejor que se pudo hacer Y recogí todos los caos Y eso no valía para pura madre O sea, ni siquiera me dropearon caos Ah, es que si me mame con la madre esa Bueno, ni modo Ya, ni llorar es bueno No, no, no Eso, mira Hay un montón, un montón, un montón, un montón de esto Ojalá y si se recupera ahorita Si necesito que haya muchísimo de esta madre Dos mil y algo Tres mil Es todo papi, así, 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 un montón Vamos a recoger Son tres mil, son cinco mil de mist Que está bastante bien A ver, nada más Falta que no la cague en el mapa Y que caiga el otro tipo ahí No, no, ya Ah, dos mil Dos mil Se fueron casi cagarlo, ¿no? No, no pierdes ni mirar No, es que esto es lo chido, güey Aquí es cuando se pone, se pone bien Mira, mira, mira ¿Ya viste? Ahora sí se va a poner sabroso en el mapa, eh Eh, ¿qué onda Jack? Es Path of Exile, güey Jack Timon Jugando lo último de Path of Exile En lo que vaya a salir la temporada de Diablo A ver qué tal está la temporada de Diablo Oh, pegan mucho Están pegando bastante, bastante, bastante Pero ve, ve, ve Todo el currency que están dando Todo el money Uy, no mames No va a ser ese pedazo O sea, ni siquiera he empezado el mapa, güey Es para PC o consola Es para los dos Pero creo que en consola Se debe jugar de la mierda, güey O sea, porque Pues ve cómo está aquí en la compu, güey Todo el desmadre así Haciéndolo en consola No me lo imagino, güey Sinceramente No sé si se pueda jugar bien La verdad es que desconozco Pero como lo veo Se me hace un poco difícil, güey Vamos a quitar esto Uy, casi muero Creo que me mamé con el mist Ve, ve, ve Todo lo que salió Va a salir Este año sale el 2, güey Sí, este año sale el 2 De hecho, por eso Me interesó más el 1 Porque la verdad es que yo no le había dado Oportunidad Pero no Es una chulada El chile está muy, muy bueno Va a quitar esto Porque si no se va Se va a hacer más De por sí Está todo lagueado Por toda la cantidad De drop Está muy restringido Los de PC Quieren A ver, espérame Quítate atiendo Papi Dame chanza Dice Está muy restringido Los de PC No quieren venderle A los de consola Por el retraso Que hay en cada uno ¿Neta? Bueno Pero pues hay comercio Entre los de consola ¿No? ¿O no? ¿No? Eldritch of Anulment Ese está caro Dice Supuestamente iba a ser mejor El 2 que el 1 con mejor Si iba a estar los gráficos Los gráficos están mejor que los de Diablo 4 Tu Jack Con eso te digo todo Y los de Diablo 4 me gustan mucho Los gráficos se ven muy bonitos Vamos Divine Ahorita va a ser un Divine Ahí está el Divine Dice Lo entendí con esto Tu Takuba Créeme que lo entendí con este juego Los gráficos no lo son todos Pero Se agradece que el 2 tenga Gráficos muy bonitos Otro Divine Otro Divine Mira que bonito Ahí tengo mi Divine Ya lo que gasten los otros mapas Me vale Fíjate que siempre Si me va mejor Con este mapa No sé por qué Siempre termino agarrando Más cosas Vamos a quitar esto Porque si no No se va a ver ni madre Y vamos ahora A lo chido A lo que me va a hacer Perder vidas Porque esta madre Va a estar bien culero Yo sé que va a estar bien culero Veo 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 Ay, maté la madre esa Que no debe haber matado Bueno, ni modo Oh, no la he matado No la he matado Maté otra cosa Se está congelando mi PC No sé cómo se ve el directo, eh Sorry Mira, hay demasiado desmadre en la compu, güey Y como ahorita Otro Divine, ahí está Dos Divines en un mapa Ya se murieron todos ¿Dónde dejé el Divine? Por aquí va Uy, güey, ve, 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 ve Esa está Güey, ¿cómo voy a agarrar todo esto, güey? ¿Cómo voy a agarrar todo esto? Vamos a agarrar nada más los, este... Veil Chaos El... No sé cómo agarrar todo esto El... Earth of Making El Scarab Ah... Tinkerstab Val Orb Güey, este está... Güey, no se puede Definitivamente Definitivamente Bueno, me faltaban Chaos Así que vamos a agarrar un poquito de Chaos Y Awakening Sextance También Aquí otro Chaos Es demasiado Es demasiado Otro Chaos Por acá Awakening Chaos Awakening Cuánta basura Es mucha basura Es mucha basura Imagínate estar identificando Cada uno de estos Y sin Magic Find No tengo... No traigo Magic Find Tú ahorita Tú, Lucia No traigo nada de Magic Find Mira Este es mi equipo Bueno Creo que sí se alcanza a ver Pero bueno Tengo cero Bueno, no tengo cero Creo que hay algo que trae Magic Find No sé O sea, ahí debe ser Mínimo, güey Ah... A lo mejor un ítem, güey Tal vez Y se me hace que es mucho No, nada Creo que nada Trae Magic Find A mí lo que vemos Es que salgan los bitches Carabajos Pero no No me salieron ahorita Entonces tenemos Tengo creo que otro por acá Veiled Desert Eldritch War of Regret Es que Demasiado Gold Ring Ese sí lo podemos recoger Vamos a recoger Pocas cosas Este sabes que sí Puede valer mucho Bueno Vamos a seguirle Vamos a seguirle En lo que Porque si no Voy a estar ahí Todo el fucking directo Entonces Vamos a recoger Los Awakened Los Chaos El Fortunate Cementerio está bien Me gusta tener siempre Cementerio Y vamos a hacer el otro Lord of Unmaking También está chido Lord of Regret Ok, vamos a ver Si podemos hacer este Se supone que fueron Como 5 De De Mist Fueron 5 mil Y de hecho Ahí está 5 mil y algo Hace por acá No creo que maten Esa madre ¿Qué es eso? Estoy seguro que salió algo ¿Dónde está el de este? ¿Dónde se fue? ¿Ya lo maté? No, ¿verdad? Si lo maté No Eh, dice The Knockrunner ¿Qué onda? Eh Si es con las trichulas No, ahorita andamos con Bueno, sacando Magic Find Pero sin Magic Find Está muy raro No sé cómo explicarlo Pero mira Ya andamos Eh Sacando todo Crystal Belt Estamos sacando un montón De Currency Y tengo 0-0 Magic Find No tengo nada de Magic Find Pero dije Quería hacer eso Hasta un chorro Creo que es lo último Que haré de De Pue Para mañana Darle a la temporada De Diablo No sé qué tal Esté la temporada De Diablo La verdad es que Tampoco espero Como que El gran cambio Pero Pues bueno Todo lo que venga Se va a agradecer Obviamente ¿Quién me habla? Están mandando Dice Será Será una decepción ¿Por qué? ¿Por qué Takuba? Tiene 0 fe ya Yo no creo que sea una decepción Pero sí creo que va a pasar lo mismo Que anteriormente O sea No están ofreciendo Contenido Real De Endgame Perdí mi fe en la humanidad Cobre su mamá Chromatic Orb Blessed Orb Conmutación Fusing Fusing Todo lo de Fusing Debería de Es que debería ser Un Un filtro Nada más Para hacer esto Es una mamada Chiques ¿Por qué? Ne Chiques ¿Por qué no al diablo? Sí Pues mañana es la temporada Entonces Yo creo que Puede estar bien O sea Puede estar Divertido Pero Dudo mucho Que el gusto Nos dure más del mes Al chile Se me hace muy difícil Que nos dure el gusto Más del mes Al menos para mí No creo que me dure más del mes ¿Eh? ¿Cómo cuánto vale esta cosa? No sé Ahorita te digo Takuba ¿Por qué? ¿Cuánto la viste? ¿Por qué no se muere? Es que es una bestia Otro divine Tres divines En este mapa Me acaba de caer Y no tengo activado El awakening Pues activalo mamón A ver Déjame te digo A 12 pasives Creo que Para 12 pasives Es mucho Generalmente buscan De 8 Ponlo en 30k O 60k Es un pedo de esos Está más o menos Pero Necesito checarlo bien Tres divines En este mapa ¿Eh? Te cambio Un caos Por un divine Si se hace ¿No le pierdes? Seguro Seguro que no le pierdes Takuba ¡Ja, ja, ja! ¡Qué falladillo! Querías Querías caos ¿Verdad? Ahorita te compro Te compro ¡Ja, ja! Me estoy arriesgando Ahorita te regalo Un divine No hay pedo Ah, no, no puedo regalártelo Sí, te lo cambio Te lo cambio El caos Por el divine No hay pedo De fortunate Que al cabo Ahorita esta cosa Deja demasiado dinero O sea, cuando se hace bien Esto es demasiado Barro Cuando la ando Cagando Como realmente Cada Dos de cuatro Mapas La ando Cagando Horrible Pues no deja Tanto barro Pero la verdad Es que está Va muy bien Va muy bien ¿Ya jugaron las Zipoc? O sea, no No, 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 no Dice Que dice A ver que será el meta del diablo Yo creo Que el mago va a estar roto También otra vez Y Creo que ahora me voy por el druida El druida creo que también va a estar Bastante rotito Eso no es lo que me va a gustar Pero mira lo bueno es que Uy casi me muero Siempre que Nos falle Blizzard tenemos al Poe De aquí que sale el Poe 2 Y aparte el otro El Path of Exile 2 O el Last Tipo Entonces Yo creo que está bien A ver Ese fue el boss Ahora si vamos a hacerlo chido Por lo que venimos Abyss El Abyss es lo chido Dark Sin Globes No se si eso valga No creo Ahora Ese Farm Pole Magic Find Que no te va a salir Ese que Ese Farm Pole ¿Cuál es el Farm Pole? O así se dice Al Magic Find A ver ahorita ya saqué 3 Divines Ya todo el mapa este Ya valió Completamente la pena Definitivamente Ya ahorita está Bastante Vamos a ver Que sacamos aquí Creo que no meten La puta planta Fea esa Ahí está Ahí está No se murió Vamos a quitar eso Pero antes No había Este Este Farmeo así ¿Verdad? A ver Aquí viene Otro Divine ¿Cómo no? Ah que le ponga Magic Find No es que no pega tanto La build De hecho Batalló un montón Para que Se pudiera Solear este Pedo Bueno Más o menos Más o menos Ahorita Mi problema Es que Mata La planta Esa Y es lo que No quiero Que la mate ¿Verdad? No te acapares Los Divine Piensa en los demás Ahorita te cambio Un Divine Por un Chaos Tu Tacuba Ahorita te lo vendo Ah ya sé Por qué no estaba Matando Me faltaba Un Minion Esa madre Me caga La del Admirante Y vale 16 Divine Me costó 16 Divine Ese Minion Wey Fíjense Para acá No estoy mamando Ay wey Casi me muero Espero que no se muera 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 A ver si salen Más Deberían De teoría Seguir más Dudes Ah ya no salió Más Mira aquí son otros ¿Qué te gustan? Otros tres Dos tres Divines Si sale Creo que me falta Uno Creo que me falta Un Abyss Es este El Fortunate Yo pensé que me iba a poder hacer esto De Magic Find De Magic Find Con la Will Con la Will que traía Con esta Con la de Minions Pensé que no mataban tanto Pero ya empecé a agarrar más Este Que más para Aumentar la velocidad Del ataque De los Minions Y ese justamente Perfect Naval Officer Creo que se llama O algo así Pero si vale 16 16 Divines Dejo como para que se muera Espero que no se muera Awakened Caos Caos Vaal Awakened Regal Caos Vaal Yo creo que si saco O sea Entre los Awakened Si saco 60 Aquí Y pues 60 Es un Es un Divine También Investigan Views Mysterio Ay Qué tranza Eh Qué video Espartacero Cómo andas Qué pasó Qué pasó Señor No se proyecte No se proyecte Por favor Cómo andas Qué video Andamos haciendo Aquí esto Del Magic Find Que está chido Está bastante Entretenido Eh Y Quieren que juegue Pokémon Pero la neta No sé El pinche Pokémon Nuevo Que ya salió Un mod De verdad Que si salgan Los Pokémon Tal cual Bromatic ¿Cómo no me sale Un 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 Maze Blood Eh Un Headhunter El que quería probar El Headhunters Si hoy descansamos Por cierto Es hasta que mañana Vamos al gym otra vez A ver Dejando a un lado Todo el desmadre Que junté aquí No me voy a llevar Lo más Lo que creo Que podría ser Más interesante Un Set Ring Chromatic Alchemy Es alchem 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 Uy Baby Esto es una mamada Mira Pues me pasó Unas cosas Ahora me voy a cazar Con un zorrillo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Tú es portaquero A ver Háblame en español Pero en español Latino Algo que entienda Ni de pedo Voy a agarrar Todo esto ¿Saben qué? Vámonos a la chingada De aquí Ah no mames Neta Qué mal pedo ¿Cómo te fracturaste La nariz? Mira Fueron Tres Divines Fueron 23 No 43 Caos 43 Caos Tenía 3 3 Caos Ya tengo 89 Así vale mucho la pena 10 11 11 21 Awakening Y si vale Vale demasiado la pena Este pedo Y 4 Fortunate Es un tercio Es como un divine Más o menos No más o menos Es un divine Cómo te fracturaste La nariz Está interesante Es importante eso Eh Pues será el momento O al menos Así me dijeron Los doctores La próxima semana Próxima es con X Si se me quitan Esta máscara De yeso No mames Trae esto Una máscara Que loco Que pinche Loco Este ese pedo Increase spell damage Y creo que No es Es tier 8 Si es una mamada Okidoki Como no creo Que encuentre O sea puedo ir A ver Que busco Aquí A ver Necesito Necesito Alguien ha visto Unos scrolls Aquí está Scrolls window Aquí está Aquí está Necesito Estas madres Porque no tengo Ni una No Oye Te falta Meterle Filtros Al poe Si Mira Vamos a Meterle A ver Es que estoy En very strict Pero no sé Cómo ponerle El de Magic find Este es Spartakero Estoy en el Más Estricto Entonces Si me dices Cómo le meto Los otros Más Estrictos O sea Para que Ya me dé Cosas así Más o menos Interesantes Va Se arma Si no Pues no Cómo le hago Vamos Creo que esto No vale Es muy difícil Que algo Esto valga Mmm Es un Unblock Este Este está Bueno A ver Este 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 Voy a dejar El mapa Así Así Si Si Tal cual Lo voy a cerrar Y voy a abrir Otro Porque este No más No Ya dio Lo que tenía Que dar Los buenos Cuatro Divines Veía Ni el que le metí El wing De Scaraboy Que coraje Y le había puesto Adicionar Avis Jamás le había puesto Eso no Y a ver Mira Este está Bueno Increase Magic Pack Fine Bueno Voy a meterle Estos dos Porque la verdad Es que no sé Qué más Meterle Los mapas Tenemos Divination Tenemos Avis Tenemos Einhar Y Vamos a Meterle No más He leído El de Harbinger Harbinger No No me salió Dejar Harbinger Vamos a Mapas Otra vez Al de Tropical A ver 91 Monster Ok Este está chido Me gusta 91% está bien Ahorita agarramos Uno de 71 Entonces Creo que este está Bastante bien Bastante interesante Y le metemos Avis 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 Minis Reflect Maps Tradicional Packs Monster Okidoki Max Más Pack 6 A ver Vamos a ver Más Pack 6 Pack 6 Así Tengo ese Pero nada Más Y de hecho Es el que Lo podría Tratar De Corromper No sé Si lo debería Corromper Lo corrompo A ver si A ver si sale Algo chido Vamos a Corromperlo Si está bueno Y aquí Tengo algo De Este El de 20% Creo que A ver Hay uno Que tenía Tres usos Bien arrastrado A ver A chica Su madre El de Mysterious Barrel Se va A la chingada Entonces tenemos Ahora si Tenemos un montón De magic Pack size A ver Ahí está Abyss Minion Contains 4 Mirror Raider A ver Que le metimos Chinga A ver Ah si 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 Vamos a ver Que tal Que tal Está el Mapita A ver Si no está Muy loco Más que nada El mist Es lo que me interesa Si en el mist Sale bien Lo demás No importa Pero si en el mist O sea Si en este No sale nada Bueno Ya me chingué Esto es lo que hace Que realmente Jale el mapa O no jale Que llegamos Mil Ahorita Ahorita Agarramos Cinco mil Es todo Papi Un montón De lucecita Veamos Tres mil Uy Esto se va a poner Bastante sabroso Uy En el del cementerio Nunca puedo agarrar esto Siempre me toca De la mierda O el peche La mist Uy Esto se va a poner Muy culero 7000 Ya llamo 7000 De estas madres Si se va a poner Muy culero Vamos a ver Cuanto lo podemos Subir Si Va a estar Muy pasada De lanza La build Es muy buena Ahorita La que traigo Pero creo Que tal O sea La puedo mejorar Tal vez un montón Pero no se Que tan Bien O que tan mal Vaya a estar El mapa Si esta Si esta mamone A ver A menos de que salga Muy bueno Vamos a ver Sanguimense Forest Warrior Imperfect Blasphemer Es pura basura Entonces agarramos Más Y vamos a agarrar Más Que nos saquen Del mapa Por mancos No por otra cosa Wey Son 7 No mami Esta muy pasada Este pedo Llegaremos A 8000 Y acá Sigamos A 8 No creo Que llegamos A 8 Vamos a darle Así ya Como la build Si hace Mucho Daño No es mamada Hace mucho Daño Mi build Mira Prácticamente Me les acerco Y Boom Ah no mames Que había activado Una madre Estas Se activé Una Sí No es Ese se puso culero lo que no estuvo tan mal no creo que iba a estar así muy muy pasado que no lo iba a poder pasar pero la verdad es que no está tan mal y otra vez de Fortunade divination car si Me falta uno, ¿verdad? Según yo, me falta una madre de estas Ah, bueno, también hay que hacer este Vamos a hacerlo Y no puedo pasar O sea, puedo pasar esto Y no puedo pasar este El ultimátum Con esto no tengo problemas Pero ultimátum, bye No puedo Ah, divinible Es el caosor Puro caos Vamos a agarrar caos y awaken it Nada más Por aquí creo que había otro Bueno, y los de divination Ah, aprieta F1 A ver No se va a cerrar, ¿verdad? ¿Tú, Lucy? ¿Cuántos? Ahí está CPU, latencia 35 milisegundos Dije, ahorita se va a cerrar este pedo Sí se ve Está aquí, ¿verdad? Mira, vamos a Creo que es en options En Landscape, transparencia No sé qué sea eso Ok, ahí está Vamos a hacerlo un poquito más Transparente ahí mero ¿Dónde está esa madre? En graphic, ¿no? A ver, graphic Aquí está Ahí está Yo creo que ahí se ve mejor Sorry, no te había leído, ¿eh? Vamos a ver qué tal está Se pone Aquí es tú A ver si no se pone esa versión Ok, sí A ver si no se pone A ver si no se pone Ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si no mata a este pendejo a esa. Ahí está. Ya se abrieron un montón. Ahorita ya se empieza a poner medio feo porque se empieza a laguear mi culero. Ja, 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 ja. ¿Cómo está el lagueado esto, eh? No se ve ni un carajo. Ja, 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 ja. Te acostumbras. Otro Divine, ahí está. Sí, ahorita se empieza a poner muy culero este pedo. ¿Estoy de acuerdo? ¿No se ve nada? Ja, 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 ja. Bueno, el golem es el que siempre se anda muriendo. Ja, 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 ja. Dice, así se ve en el Metrofantista. Ja, 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 ja. Alguna vez viví en México. Tuve un gusto de escribir. Sí está... Hay mucha gente, hay mucha gente. Y ya se empieza a laguear. Todavía ni llego y ya se empezó a laguear este pedo. Voy a matar a este grandote que me está jodiendo la existencia. Sí, no se ve ni mierda, güey. Ya está andando muriendo, ya está andando muriendo. Ya matando a este güey. Creo que ya... Ándale. Uy. Aquí ves la Matrix, güey. No veo nada, no veo nada. Uy, me voy a matar a este pidejo. Ahí está. Acá sí se muere. No, te estoy matando a otra cosa. Pensé que... Ay, güey. Muere tala perra. Bueno, parece que ya se murió otro. Es que este es el que está haciendo todo el desmadre, güey. ¿Cómo rayos te voy a casar? No sé. Soy como Neo, güey. Veo todo este pedo, güey. Te acostumbras, güey. Te acostumbras. No le puedo bajar nada a este pendejo. Creo que ya se trabó. A ver. Si es mucho desmadre, eh. Dice, recibo de luz. Dice, es que ese pendejo no lo puedo matar, güey. No lo puedo matar. Yo uso una arquera. Dice Lucy. ¿Deberías que estás dando tornado shot? Yo soy nuevo en Poe. Tengo... ¿Cuánto tengo desde que salió la liga? Dándole a Poe bien. Pero realmente soy nuevo, güey. Tengo una... 7900 XT2... Este... Runner. Sí, entonces... AMD rules bien bañado, eh. De 20 GB de VRAM. Mira, es este pendejo. El peor es que se hace... No le puedo pegar. Porque se hace así como Ethereum, peor de esos. Era más que lo mate. Ya lo demás va a estar fácil. Lo demás, este güey es el único detalle que... Está muy cabrón de matar. Ahí está. Ya se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Uy. Muérete. Ah. Sí se murió. Ahora sí. Los demás ya no hay mucho pedo. Ese güey es el que estaba... Mami, 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 mami. Castrando el palo. Uy, güey. ¿Ya te vas? Dale, dale, dale. Gracias por venir. Tú ves parte, creo. Chido. Güey. No quiero perder mis divines. Creo que no los recogí, güey. Si se apaga el directo ya saben por qué. Güey. Güey. Ya ni siquiera me marcan los comandos, güey. A ver, otro menos. ¿Cuándo en tacos en la noche? ¿Qué? 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 Te muero en el estómago. Güey. Es que está muy mamón esto. A mí no me ha tocado. Bueno. No, no tanto. Creo que sí me pasé de lanza ahora con los wisp. Se le está cobrando el juego porque dije que no había tenido tantos wisp. Ahorita irá. Cada vez me estoy acercando más. No, no. Ya. No, no. 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 es que es demasiado no sé y me falta medio mapa que es lo peor de todo gracias dale dale gracias por venir fuerte chido ya estoy contento es lo único que quería sacar en esta liga todo lo que todo el mundo saca de pinches escarabajos a más no poder es lo que quería hacer ya lo hice estoy a gusto ya ahorita me vale madre todo lo demás necesito matar esta madre porque está está muy mamón este pedo está demasiado OP y quiero esos putos escarabajos si es una mamada o sea mira mi mono ya no se mueve de todo el desmadre que hay ya no se mueve el mono está congelado no tiene animación no sé no creo no yo quería los escarabajos así que llenaran toda la pantalla porque es mi item favorito no pregunten por qué simplemente me gusta el item no se mueve no se mueve Wey, hice una mamada esto O sea, literal No se puede hacer mucho Porque no hay O sea, ¿qué haces? Mira cómo camina el mono De tantas desmadres que hay Donde no se puede Lo bueno es que mis minions no aguantan chido Ya sé, wey Ya sé, sé, sé El pez que no puedo dejar de O sea, no lo puedo matar Creo que porque No llego a la A la planta, wey Y como no llego a la planta No lo puedo matar, wey Bueno, ahí está otro Va, va, va Ahí, ahí, poquito a poquito Vamos, vamos, vamos avanzando Oye, ¿creen que entró en esta madre? Hasta el stream se ve Sí, wey Es una mamada, wey O sea, mi compu está lentísima Ahorita No puedo hacer absolutamente nada Nada, 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 nada Quiero encontrar a los weys que están spameando todo eso y no los encuentro Mira, ya encontré uno Es este, wey No, 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 no Casi muero, wey Ese es mamón Ahí está Otro No sé cuántos sean Pero son un chingo No, 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 no No, 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 no Es que no hay manera De plano no hay manera Yo creo que también le falta Un poquito de daño a la build Para todos estos dudes Pero nunca me hayan salido tantos Ve, ve, ve Si no me da un ataque hipleptico Soy inmuniubi Es que no se acaban Ey, ¿qué onda Hamtar? Aquí batallando A ver si no truena la compu Por todo el desmadre que tengo Ya se murió otro, güey Ya lo matamos Ya lo matamos Uff Wey, si se armó, güey Le falta un filtro A mi filtro, güey Probablemente le falte un filtro A mi filtro Ah, pero no Esto no es lo chido, güey Esto es lo chido ¿Dónde está? 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 Güey, ¿dónde están mis pinches? Güey, esto es una mamada, güey A ver, ¿dónde está? Yo quiero mis escarabajos Aquí están, aquí están Son estos, ¿verdad? Esto es, mira, mira Es lo que yo quería sacar Agarra algo Esto es lo que yo quería sacar Los escarabajos así, güey Es algo que me gusta mucho Cómo se ve Y es algo que quería hacer Desde que lo vi Dije, quiero hacer esto Glider, 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 glider Winged Y cero Magic Find No tengo nadie en Magic Find Tres Chaos Un Divine 10 Chaos A ver, Divine 10 Chaos A ver, ¿qué más? ¿Me habrá salido el...? No creo que me haya salido el... Chime Belt Güey, esto está... Está muy loco, güey Me tardé un montón En el próximo cap Nuestro proté Intentará una explosión de Divine Pero ya le vamos a estar dando A Patofexal Al Patofexal A este... A Diablo, güey Vamos a estarnos quejando En Diablo Y todo lo que le falta Y todo lo que Obviamente aquí Sí tenemos Que es cuando menos Endgame Obviamente Esta temporada Me divertí un montón En Patofexal Porque hice casi Casi, casi, casi De todo Hice hasta los putos Eh... Ay, ¿cómo se llaman Estas mierdas? Los asesinos Los Immortal No sé qué madres Mira, acá está el otro Divine Ya se me había perdido Que no me gustaron Por cierto No me gustaron Los asesinos No me gustó El... O sea, cómo se juega No, no se me hace chido No se me hace entretenido El Immortal Immortal No sé qué madres Se llama A ver Awaken it Awaken it Awaken it Caos Heavy No, ese no Awaken it Caos Creo que ya No tengo espacio No, sí tengo un montón de espacio Explosión de Winged Scarabs Es lo más bonito Lo más bonito Bueno Bueno Vamos a seguirle Porque me falta Un montón de Eh... De loot Según yo Si, me falta la mitad Del mapa Eh... Ay, me faltan Cuatro bestias No mames No mames Otro Divine, por favor. Osta Indúres apéndido a bestia. Hay demasiado murero, güey. Y ni siquiera utilicé los Scarabs chidos. Si hubieras usado Scarabs chidos, hubiera estado más loco este pedo. Hmm, portal. Y agarro el portal, todos los caos y así. Ah, déjame agarrar el portal. Uy, va los Puzzle. Dos Divines y medio más. Ahí, apúntele, por favor. Ahí la cuenta. ¿Qué onda, Casquerri? Buenas noches, güey. También para ti. ¿Cómo estás, güey? Por favor no sea tóxico, señor. Todo bien. Ja, ja, ja. Salude, perdido. Ey, querido. ¿Cómo andas? No, chido, güey. Ah, pues bastante bien aquí, güey. Dándole bañadillo a esta madre. La puta bestia está aquí. No me deja hacer nada, güey. Está indura, güey. Güey, ¿por qué no te gusta, güey? Bájale. Mira, me dieron algo. Y ese está caro, eh. Farrik, no sé qué madres, se escucha cara la bestia esa. Caosor. Es muy feo color al reverendo, feo. Ja, 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 ja. Güey, te acostumbras, güey. Neta, sí te acostumbras, güey. Yo también pensaba lo mismo, te lo juro. Pero no estás listo para esa conversación, Casquerri. Ja, 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 ja. Y que jade, güey. Güey, está chido. Y mira, ya mañana sale la temporada 3 de... De mierda 4. Y ya vamos a ver cómo lo critico. ¿Te parece? Te late, campeón. ¿Cómo ves? Ya mañana criticamos a gusto el Diablo 4. Te compras un skin y no puedes verlo por los coleros. Tienes razón. En eso tienes razón, güey. Sinceramente, sí. Te lo hago bastante válido ese comentario, eh. Ese comentario está lleno de su razón, señor. Es que aparte necesitas ver la Matrix, tú, este... Casquerri. Mira, otro Divine. Otro Divine. Otro Divine. Otra Divinecita. Y no más para... De chill, de chill, de chill. Un Divine de chill. Así que, ¿qué ando haciendo? Ah, ando sacando... Tres, tres Divines por mapa. Porque no me quiero... No quiero quemar el juego. Ja, ja, ja. Y ojalá para la crítica. Ah, se arma, se arma. Mira, mañana no vamos a estar dando. Mañana sí voy a hacer stream. Voy a llegar como eso de las dos. Voy a hacer stream. Me regreso a firmar al jale. Porque tengo que ir a firmar al jale. Y... Me regreso a través del stream. Entonces, le vamos a dar bastante, bastante bañadillo a esto. Y vemos a ver qué se puede hacer con Diablo. Qué no se puede hacer. Qué está chido, qué no está chido. Dice, yo al diablo lo veo muerto, la verdad. Entonces, tú nomás tú, güey. Ja, ja, ja. Ahora sí que no, nada más tú. Todo mundo... Le tiene poca fe al juego. Y tienen... Justa razón, güey. En... En... En tenerlo así, güey. ¿Por qué? Porque... No ha demostrado nada, güey. Fíjate, y todo mundo me está... Bueno, no todo mundo, pero hay mucha gente que está... Mami, 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 mami... Con el... La frase favorita es... Güey... Patofixal tiene 13 años, güey. ¿Cómo le vas a pedir lo mismo a Diablo 4? La Astipoc tiene más contenido que Diablo 4 y aún no sale, o salió hoy. Dice siempre lo mismo, Dungeon, Dungeon, Dungeon. Los Uber únicos ya no tienen sentido. Sí, exactamente. Ya no tienen sentido. Completamente de acuerdo. No juegas, es como el WoW... Que el... El... Patofixal... Sí, el Patofixal es WoW. Es el WoW de los RPGs, güey. Literal, güey. No se le puede considerar de... De menor manera, no. Es el WoW de los RPGs, güey. Lo que sea que saquen, no va a tener el contenido de este güey. ¿Por qué? Porque no... Es imposible tener el contenido que tiene ahorita Patofixal. Vamos, dame el Mage Blood, mamón. Con eso me voy tranquilo, güey. Ok, están listos para otra tanda de... Vamos a quitar esto. ¿Cuánto nos tardamos? Como 10 minutos. Uy, ya casi muero, casi muero. En la otra plantita, sí, ¿verdad? Como 10 minutos. Uy, ya... Ya sí salieron, sí salieron. Uy, no puede ser. A ver, vamos a ver qué onda. No tiene dificultad, es muy feo. Puro color efecto, mira eso. Oye, el señor que dice... Güey, ni lo has jugado, mamón. O sea, no lo has jugado bien como para que digas que no tiene dificultad. Y ahora... ¿Ahora por qué andas criticando todo tú, Casquerri? O sea, ¿qué te dio, güey? ¿O qué no te dieron, güey? ¿Qué te faltó, güey? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en el jale, güey? Carcass Jack. Eh... Blood, Thirst, Eternal Sword. Ponlo a jugar un te... Sí, ándale, para que se vaya el vacío. Ja, ja, ja. Que a mí o al Casquerri. Mira, para empezar que se arme el personaje, güey. Ya de ahí es complicado. Y luego que le empiece a meter... Currense al personaje, más complicado. Y luego después de ahí... Que ya como que vea... Qué es lo que va a hacer. Uy. O sea, lo mató el dude este de un golpe. No, 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 no. Uf. Estos güeyes como me están chingando a la madre. Son un chingo, güey. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. O sea, casi me matan de un golpe, güey. Uy, güey. No, 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 no te pases de lanza. Aquí estamos para ayudar al sur. Eh, gracias, runner. ¿Tú crees? Nada. No le gusta, no le gusta el señor. A ver, vamos a ver qué pego con esto. Ya tengo un total de los cuatro espectros. Pero esos güeyes pegan... Muy culero, güey. Esos güeyes pegan muy culero. No sé si pueda hacerlo. Y estoy seguro que hay un divine ahí. De jodido. Me voy a encabronar mucho por no poder... Agarrarlo. Ahora sí, culo. ¿Dónde estás? No tengo que traerme este para acá. Marete morro Esta No veo nada, ahí está Creo que este está más Relax que el otro, el otro sí está muy pasado De lanza, creo Mira, este es el pendejo que anda haciendo todo el desmadre No Güey, ¿cómo me mató ese pendejo? Dim Shambly Me queda un solo portal, güey Un solo portal Un solo portal Ahora vamos a dejar todos estos Güey, ahí está mi Mage Blood, güey Tengo que hacerlo A ver Un solo portal Vamos a ver si lo podemos hacer Si no Bye Si no lo puedo hacer Apago el puto stream Alguien sabe la hora a la que sale el parche de Diablo 4 Tienen alguna idea Bueno, vamos a ver no creo que me salga ese pendejo porque me mató de un golpe la vez pasada no creo que me mató que me mató ese wey es el que hay que matar eso es todo a ver si puedo ver al otro pendejo ah ya lo vi no le bajo nada mira se fue ahí está eso es todo papi espero que no haya otro wey y se saldrá entre mañana y la noche ahorita mismo lo matamos mira ahí está el este ya lo vi ya lo viste ya se chingó mira eso es todo papi a ver se logró si ya es era el último era el último vamos a recoger todo y de hecho ya no puedo recoger todo ya no me tengo portales wey o sea no puedo recoger nada entonces vamos a recoger los caos estas madres estas valen algo a ver estuvo interesante estuvo interesante la verdad que si ah no puedo ir wey a ver le digo que me que me de dos minutos a ver si quiere darme dos minutos el culero este a ver a ver un stack deck awakening sextant legal orb awakened awakened caos caos legion globes creo que no salió el el divine el de uno más el exalted caos otro caos ese fue el cascarry ya dejó de estar ahí llorando stack deck ah eso estuvo muy loco muy muy loco me gustó me gustó me gustó zulfur flask creo que es basura todo lo demás es basura realmente no no importa y creo que todo lo demás no sirve para nada bueno se logró que era lo que quería y se chingó a una sola chingada agarra los orfo fusing de jodido va a una sola chingada vale ah bye eh hola ¿sabe a que hora sale la season 3? es lo que pregunté hace rato Wil Wilson no tengo idea saldrá la mañana ya he leído lo de Cuba no pero más o menos creo que como a las 12 debe salir más o menos 12 o 1 yo creo que debe salir más o menos yo creo el Baslos Pulsley y listo esto no no sirve para nada bueno pues ahí quedó la verdad es que la build está bastante buena creo que le hace falta un poquito daño creo que le hace falta poco daño o al menos de que con 7000 de wisp esté un poquito pasada de lanza la verdad es que no sé si sea que le falta daño no sé si está bien pero por lo pronto ahí le estamos dando espero que les haya gustado el stream son las 11.20 ya entonces ahí la vamos a dejar mañana vamos a jugar Diablo 4 vamos a ver qué tal está la temporada 3 nos vamos a quejar y vamos a sacar las conclusiones de eso obviamente entonces pasenla chido espero que hayan disfrutado bastante el stream y pues nada espero que les salgan tantos divines de hecho más divines de los que les salen a Takua cámara Takua cuídense ahí estamos de rato está bueno dudes chido pásenla con madre y nos vemos mañana que habla dudes en lo miro gracias Rony gracias ahí estamos vamos a ver